Ah, mmm, ya, decía un sapito, ah, mmm, ah, mmm, decía un sapito, ah, mmm, decía un sapito, los sapitos hacen ah, mmm, mmm, ja, ja, ja. Ah, mmm, dijo un día un sapito, ah, mmm, dijo un día un sapito para mí, los sapitos hacen ah, mmm, los sapitos hacen ah, mmm, ah, mmm. Dijo un día un sapito, dijo un día un sapito para mí, los sapitos hacen un a-m-m, los sapitos hacen un a-m-m. Dijo un día un sapito, dijo un día un sapito para mí, los sapitos hacen un a-m-m, los sapitos hacen un a-m-m. ¡Ya, está bien! No, no, me faltan 98 sapitos y ya tenemos... ¡No, no, 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 no. ¡Ya, está bien! A-m-m dijo un día un sapito, a-m-m dijo un día un sapito para mí, los sapitos hacen un a-m-m, los sapitos hacen un a-m-m. A-m-m dijo un día un sapito, a-m dijo un día un sapito para mí, los sapitos hacen un a-m-m, los sapitos hacen un a-m-m. A-m-m dijo un día un sapito, a-m dijo un día un sapito para mí, los sapitos hacen un a-m-m, los sapitos hacen un a-m. A-m-m dijo un día un sapito, a-m dijo un día un sapito para mí, los sapitos hacen un a-m-m, los sapitos hacen un a-m. A-m-m dijo un día un sapito, a-m dijo un día un sapito para mí, los sapitos hacen un a-m, los sapitos hacen un a-m. A-m dijo un día un sapito, a-m dijo un día un sapito para mí, los sapitos dicen un a-m, un a-m. A, mm, dijo un día un sapito, a, mm, dijo un día un sapito para mí, los sapitos hacen, mm, a, mm, los sapitos hacen, mm, a, mm. ¿Y puedo hacer el rock and rollero? Hagamos el rock and rollero. A, mm, dijo un día un sapito, a, mm, dijo un día un sapito para mí, los sapitos hacen, mm, a, mm, los sapitos hacen, mm, a, mm, a, mm. Dijo un día un zapito. Dijo de un zapito. Dijo un día un zapito para mí. Dijo un zapito para mí. Los zapitos hacen un a un. Los zapitos para mí. Un a un a. Yo tenía un zapito. Un lindo zapito para mí. Yo tenía un zapito. Me comí un zapito. Me comí un zapito para mí. Los zapitos hacen un a un a. Muy bien. Vamos con el zapito. Croqui, croqui. Ah, no. Cierto. Dijo un día un zapito. Dijo un día un zapito. Dijo un día un zapito para mí. Los zapitos hacen un a un. Los zapitos hacen un a un. Dijo un día un zapito. Dijo un día un zapito para mí. Los zapitos hacen un a un. Ah, mmm. Dijo un día un zapito. Ah, mmm. Dijo un día un zapito para mí. Los zapitos hacen un a un. Los zapitos hacen un a un. Ah, mmm. Dijo un día un zapito. Ah, mmm. Dijo un día un zapito para mí. Los zapitos hacen un a un. Los zapitos hacen un a un. Dijon de un sapito Dijon de un sapito para mí Un sapito hace un A un A un Yo tengo un sapito que hace un Yo tengo un sapito que hace un Un A un Dijon de un sapito Digo un sapito para mí, los sapitos hacen un, 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 los sapitos hacen un, 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 un.